y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más de microsoft fly simulator y en esta ocasión estamos complaciendo al colega ya mismo te busco estamos complaciendo al colega alex piña dice bro podías hacer un vídeo con el boeing 737 de united con la ruta mérida houston mérida por favor pone mérida houston mérida bueno ya mismo ya mismo se lo muestro a lo que se refiere ponemos esto aquí y dice mérida houston bueno mérida raya houston raya mérida no sé si te refieres a que haga una ruta desde mérida hacia houston y después que esté en houston vuelva de nuevo hacia mérida si o si quiere que haga mérida houston o viceversa justo mérida cualquiera de ellas pero si lo que te refiere es que de mérida a houston y de houston vuelva de nuevo hacia atrás hacia mérida eso ahí no te puedo complacer te puedo hacer el vuelo de houston de mérida a houston o de houston a mérida viceversa pero en un mismo vídeo no te puedo hacer vivir y de vuelta por la sencilla razón del límite de tiempo que tengo en este momento es algo bien temprano y ya saben todo lo que todo lo que siempre digo de el tiempo y cosas así así que si te puedo complacer pero no ir y vuelta definitivamente así que el día de hoy estamos en este hermosísimo el aeropuerto de mérida en este aeropuerto es modificado este aeropuerto está en fly simulator punto teo y el día de hoy tenemos light weather light traffic como pueden notar light weather y light traffic y perdón light weather light traffic y tiempo real como pueden ver exactamente ahora mismo aquí en mi en mi casa son las 7 y 19 de la mañana y en mérida son las 6 y 19 de la mañana en méxico así que complacemos con la ruta que me pidió el colega y definitivamente nos vamos hacia abajo y vamos en busca de nuestro avión y ahí hay un pero si lo hago así lo hago más rápido ok ahí estamos y tenemos nuestro hermosísimo boeing 737 que yo dije que no lo iba a usar por un tiempecito porque ya saben todos conocen los problemas de microsoft flight simulator digo de este 3737 no lo vamos a negar pero definitivamente tenemos un tiempo bastante agradable no hay mucha nubosidad y dije por qué no por qué no no estaba otra cosa que no estaba trabajando bien ahora con la última actualización que hizo microsoft flight simulator lo he probado funciona lo que eso es otra cosa por la cual he decidido traerlo de nuevo así que por el momento funciona así que vamos y buscamos un ángulo de screenshot y tomamos nuestro screenshot como dije este este escenario es totalmente gratis lo podemos seguir en playsimulegito.to así que nada nos vamos a external cámara y nos vamos directamente a nuestro cupcake lo que vamos a hacer sería bueno si esto tuviera una tablet como todos los otros cosas lo que vamos a hacer es vamos a abrir nuestro pushback helper eso lo vamos a tener ahí listo para conectar nuestro jetway una vez se conecte mientras eso pasa lo primero que vamos a hacer como no me adaptó todavía como soy más de el bus que de boeing siempre tengo que chequear los checklists y por supuesto baterías encendidas bueno ahí está external power on y engine generator on los engine bleed on y los apu más el switch on en estar y el apu estar en on y y esperar hasta que esté disponible hasta que se quite el el fault y una vez después que se quite el fault podemos ponerlo podemos encender el apu bleed o mientras eso pasa y ahí está prendiendo nuestro apu conectamos nuestro jetway lo hacemos directamente desde el pushback helper y mientras eso pasa vamos a ir disimulando nuestra nuestros pasajeros por supuesto que si flyzer up passenger simulator yo no sé yo creo que mérida tiene problemas y no me equivoco con respecto a los pasajeros los buscamos 737 raya 8 max es el que tenemos y utilizamos la aerolínea nos vamos todo para la u un aire y vuelo comercial y el aeropuerto de mérida es el código de mérida que siempre se me olvida es no no se me olvidó y el de houston es k-i-a-h no sé si me acuerdo porque he hecho varios vuelos hacia houston y como ven dice una hora y 26 minutos pero eso se recuerden vuelo directo ya mismo le enseño mi ruta de vuelo y decimos que son ahora mismo las ya se lo enseño ahora mismo decimos que eso otra vez abrir lo que no es decimos que son las 6 y 24 entonces 6 y 24 en la mañana decimos que vamos a salir a las 6 6 y 24 vamos a decir las 6 y 35 los 10 minutos de preparación ya tenemos el apu encendido y decimos que llegamos son dos horas de vuelo lo decimos que llegamos a las 7 y 8 y 35 perdón 8 y 35 así que son exactamente dos horas de vuelo así que vamos a llegar un poquito antes no se preocupen y manufacturer boeing y tenemos el 737 y configuración ponemos 80 pasajeros el día de hoy y el passenger simulator podemos cerrar esto acá y ahí tenemos madre mía madre mía ya ven lo que le digo con el 737 y mientras estamos aquí podemos comenzar a abordar nuestros pasajeros y nos vamos directamente a la sección de adentro nos vamos al check list y tenemos ya habilitado y conectamos el apu blit ahí está en ron y podemos apagar el external power a este punto apu se quedan encendidos pero le está en el power le está desconectado bien y ahí estamos abordando nuestros pasajeros otra cosa y las pompas se quedan apagadas hasta que estemos listos otra cosa que hay que encender es el el logo y el navigation que no veo no me acuerdo el navigation aquí sí bueno el anti-collision el position y el navigation ahí está el position entonces el navigation y luego son lo que se encienden aquí están el anti-collision que vendía siendo el bacon light el anti-collision eso lo encendemos cuando vayamos a estar para atrás así que simplemente esperamos que aborde nuestro pasajero esto lo vamos a mover un poquito más hacia arriba para que no nos choque con esto que este menú que tenemos aquí y ahí estamos esperamos simplemente que aborde nuestro pasajeros una hermosísima mañana así que está amaneciendo perfectamente bien es una hermosísima mañana y nada esperemos que este vuelo sea muy placentero y bastante agradable y vemos más o menos cuánto vamos llevamos 50 pasajeros a bordo y 29 todavía en gate y nada minimizamos 25 por lo menos están abordando bastante bien quieren irse todo el mundo todo el mundo quiere irse tiramos un pequeño screenshot acá algo que yo siempre me he preguntado con respecto a lo de este escenario que hace la plataforma de cargas aquí 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 tiene la plataforma de cargas debería estar más hacia allá en el área de carga en el área de carga no sé dónde está el área de carga creo que están allá al final el área de carga pero la plataforma sin embargo las plataformas están aquí bueno quizá no hay tanto espacio para ponerla y la ponen aquí donde está ok está bien y mientras eso pasa si voy a utilizar el control de tráfico aéreo así que es el marido de carga marida tower united tree 241 ifr to houston ready to copy united tree 241 is clear to houston airport as filed takeoff runway 10 climb and maintain 9000 feet departure frequency is 125 decimales welcome aboard this united flight united is a proud member of the star alliance network please make sure all carry-on items are securely stowed either under the seat in front of you or in an overhead compartment customers in united global first and united business first must stow all items in an overhead or side storage compartment approved personal electronic devices may be used while parked at the gate with the boarding door open we will advise you when they must be turned off and stowed prior to closing the boarding door united economy plus seating is reserved for customers who have purchased those seats if you are interested in purchasing an available economy plus seat please ask a flight attendant for more details in flight if you are seated in an exit row please review the front of the safety card if you cannot meet the standards or are unwilling or unable to perform the actions possibly please read please read que bien se había cortado o es que se anda frizando bueno estamos listos para irnos en breves minutos bien eso tenemos bacon light encendidas totalmente encendida hay algo que aquí no está funcionando que estaba funcionando antes no tengo no tengo visual visualización de esto aquí ni de velocidad ni nada esto funciona esto estaba funcionando antes esto estaba funcionando antes no sé por qué no funciona ahora vamos a ver algo esto no tengo no tengo nada aquí bien si aumentamos la velocidad bueno por lo menos se refleja aquí esperemos que funcione bien pero aquí no la tenemos pero por lo menos se va reflejando aquí la vamos a dejar en 210 nudos creo que ha sido por la actualización ahora que pero esto me está funcionando ahora pero de verdad que no sé qué es lo que pasa aquí así que pero nada esperemos que funcione bien a este punto tenemos que tenemos las pompas de combustibles tenemos el el posición light y anti collision porque estamos listos para entrar para atrás las pompas de combustibles la encendido la encendido donde están asegurarme aquí están los fuel pump todas están encendidas y estamos listos para echar hacia atrás así que simplemente llamamos al top ladies and gentlemen thanks for joining us on united flights my name is thomas i'll be your international purser we'd like to welcome back our mileage plus members or earning or using award miles on this flight on today's flight we have three flight attendants you can look for the language of our worn on their uniforms at this time we ask that you direct your attention to the following important safety presentation thank you welcome we're excited to have you aboard and we appreciate your attention as we demonstrate the safety features of this aircraft fa regulations require you to follow the instructions of our crew members and comply with all posted and lighted signs please review the safety card located at your seat it's important to have your seat belt on at all times to fasten your seat belt slide the metal end into the buckle tighten by pulling the loose end of the strap lift the buckle to release when the seat belt sign is on your seat belt must be fastened low and tight across your lap in case of unexpected turbulence keep your seat belt fastened even when the seat belt sign is off in united polaris business class if your seat has a shoulder strap fasten your seat belt then attach the shoulder strap by placing the metal fitting over the lock and pulling on the strap until it clicks the shoulder strap must be attached for taxi takeoff and landing to release push down on the metal fitting and lift please take a moment to look around in order to familiarize yourself with the aircraft if the doors are open in an emergency slide rafts will automatically inflate in a water landing slide rafts detach from the aircraft and are used as life rafts all eight exits are marked with overhead signs as you locate the two exits nearest your seat remember it may be behind you if you're seated in an exit row you may be asked to assist the crew during an evacuation if you are unable or uncomfortable performing exit row functions and assisting an emergency please ask the flight attendant to be moved if you must evacuate the aircraft exit path lights on or near the floor will illuminate and guide you to the exit look for a change in color or an exit sign to indicate that you have reached an exit for everyone's safety leave all carry-on bags behind please refer to the safety card near your seat for the operation of the exit doors on this aircraft don't you go any faster if necessary oxygen masks will drop from the compartment above your seat and ceiling compartments in the lavatories if a strap appears pull down on the strap to access your mask firmly pull the mask to extend the tubing place the mask over your nose and mouth and slip the band over your head the band does not require adjustment to start the flow of oxygen breathe normally make sure your mask is secure before helping others should you need it you'll find a light vest equipped with a water activated light and a pouch under between or next to your seat when directed pull the tab to remove the pouch if present remove the strap from around the pouch tear open the pouch remove and unfold the vest flip it over your head wrap the belt around your waist and secure to the buckle in front hold the loose end to tighten inflate your vest just prior to exiting the aircraft by pulling down sharply on the red tab you can also inflate the vest by blowing into the tube this aircraft is also equipped with infant life vest which will be distributed if necessary smoking and using e-cigarettes or smokeless tobacco are not allowed on this aircraft faa regulations prohibit tampering with disabling or destroying lavatory smoke detectors u.s law also requires passengers to comply with lighted signs and crew member instructions we'll fly there soon make sure you've switched all smartphones tablets and e-readers to airplane mode for taxi takeoff and landing large electronic devices must be turned off and stowed for international destinations your flight attendants will advise you if it's necessary to turn off and stow all devices we'll be taking off soon please review the safety card located near your seat store your tray table food and beverages carry-on items headrest and footrest make sure your seat back is upright and your seat belt is securely fasted please place your personal item under the seat in front of you at united we're connecting people uniting the galaxy and doing it safely from all of us thank you and enjoy your flight do have a pleasant flight and may the force be with you ladies and gentlemen we'll be giving the cabin lights we recommend fastening your seat belt over any blanket or garment so we don't have to wake you if the seat belt sign is illuminated during flight thanks again for flying with us i'll be back with more details about today's flight once we're in the air welcome to the friendly skies ok mi gente si estamos listos y estamos listos para irme estaba sentiando una casta una estaba tratando de sentiar un costum view mientras se ponía todo ready total literalmente no podíamos hablar mientras estaban los anuncios no les quiero le quería mostrar algo del web del plan de vuelo so el día de hoy vamos a estar saliendo por la pista que tenemos al frente eso simplemente está acceso acá pam y simplemente un giro y ahí nos vamos como lo ven ahí y estaríamos llegando por allá por la pista si no me equivoco que es la 09 esa me la ha dado a mí si la 09 me la ha dado a mí por defecto una vez yo seleccione y me ha dado la pista y así la he escogido con ils así que estaba tratando de sentiar mientras hacía el anuncio de todas las cosas tratando de sentiar una costum cámara por aquí con esto va a ser un poquito más difícil así que nada nos vamos adentro son solamente puede sentiar esta pero las de atrás no creo que sean posibles si me permiten esta parte yo la voy a editar la de ahora voy a tratar de conseguir a ver si hago una costum cámara para así no tener que molestar mucho pero no creo que no va a ser posible que ni siquiera me deja salir de la de la cabina pero voy a tener que hacerla con simplemente con el método que enseñe yo pensé que iba a poder pero no así que nada mi gente el día de hoy vamos a despegar con posición flaps en 10 y por supuesto y comenzamos nuestra espera pedimos clia para taxi se me estaba olvidando que íbamos a hacer el control de tráfico clia para taxi un poquito de poder estamos listos para irnos estamos listos para irnos y deberíamos contactar a torre una vez esa ha sido la única costum cámara que he podido guardar después de ahí nada de nada estamos tenemos taxi light no sé cuándo van a arreglar la taxi light de este de este avión en específico está muy mal ubicada yo creo que el creador de este avión lo abandonado definitivamente porque no he visto que ha hecho nada él siempre se mantenía sacando actualizaciones cada cierto tiempo pero en los últimos momentos creo que lo ha lo ha abandonado y ya y punto aunque le puedo decir pero si estaba tratando de hacer una costum cámara mientras nadie hacía su anuncio incluso por eso he encendido los dos motores al instante así que por esa misma cuestión para ver si lo podía hacer pero ya ven todo taxi light off eeeh y contactamos a mérida tower bien no les hacía runway on landing light on esto ya se me metió en el medio de nuevo y esto lo podemos cerrar y esto lo podemos cerrar runway on landing light on strove light on wing light on y ahí vamos vamos algo que sí se me olvidó algo que sí se me olvidó después de afterstar espérate afterstar engine start afterstar se me olvidó el apu bleed off y apu más el switch off engine selector es normal y debería mantenerse los motores eso se me olvidó por estar tratando de costumizar las cámaras jeje así que salimos con el amanecer mi gente y como vemos los motores se mantienen bien solo porque estaba tratando de de la cámara de de setearla y ya se me olvidó so flaps en posición 10 recapitulamos 110 nudos y ahí estamos estabilizamos en 40 por ciento estable toga a 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 y nos vamos adentro y estamos en toque de flaps quitamos otro toque de flaps quitamos otro toque de flaps mientras tiramos unos cuantos screenshots ya saben me hubiese gustado los custom view pero que podemos hacer quitamos el otro toque de flaps y podemos ir aumentando nuestra velocidad vamos a estar volando hasta los 9000 pies totalmente manual esos 250 para nuestro speed mode pensé que lo había activado yo como dije funciona bien pero yo tengo mi pequeñita reserva con respecto a esto de cómo va a funcionar tengo mi pequeña reserva a este punto runway off y wing light off creo que para el otro aro necesito este y 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 Como no volamos lo suficientemente cerca de nuestro queridísimo punto que vendría siendo este, en el tiempo que estábamos era este, el MD601, no volamos lo suficientemente cerca. Ya saben que el LNAP se volvió algo loco, hemos tenido que darle instrucciones directamente por aquí para que se vaya al M603, porque lo que iba a hacer era que iba a dar la vuelta y iba a volver hacia acá, ya vieron que iba a dar la vuelta, con este avión, como le digo, es que no funciona, no funciona perfectamente bien, no funciona nada bien. Por eso que en el último vuelo le dije, por favor, no me pida más vuelos con este, pero, ¿qué le puedo decir? Pero en este caso si va derecho hacia el M63, porque lo hemos mandado directamente desde acá, lo hemos enviado hacia ese punto. Y aparte de eso que no tenemos, porque aquí con este es muy difícil seguir el plan, con este que está aquí, este pequeñito, este no funciona, ¿cuándo van a arreglar eso? Pero por lo menos sigue el plan, porque antes cuando esto funcionaba no seguía el plan, hacía lo que le daba la gana. Pero bien, en este caso vamos subiendo a nivel de vuelo 2.8.0, 2.4.0, perdón, estamos en 1.6, 5, más o menos, 16.500 pies. Y vamos a ver, creo que va a interceptar el punto bien. Y vamos a ver, creo que va directamente hacia el punto. ¿Qué carajo ha pasado aquí? ¿Qué carajo ha pasado aquí? ¿Qué carajo ha pasado aquí? Con el plan. A lo mejor toqué algo que no debí. Y no me di cuenta, ya ves que soy medio ciego, ¿no? Bueno, por lo menos va siguiendo el punto correcto, ¿no? Mientras sigue el punto correcto, el M63 está todo bien. El MD63 va directamente hacia allá. Lo que pasa es que ya ven que hasta el joc tengo que quitarlo para poder ver hacia dónde voy. Porque esto no funciona. Hay que quitar el joc, porque si no, no puedes ver. Ay, caramba, por eso dije, no me ven en este vuelo, por favor, este avión. Este avión no vale ni dos centavos. Yo me arrepiento lo más grande del mundo que ustedes se imaginan de haber comprado este avión. Pero está ahí, hay que utilizarlo y me lo piden. Así que otro avión que ha salido al market es el Embraer 170 y 175. Vienen dos aviones por el precio de 20 dólares o 20 euros en este caso. O 25 dólares más o menos. 20 euros y 25 dólares. ¿Qué pasa con este avión? Que tiene muchísimo menos review que este. Si nos vamos atrás Y buscamos el avión que estamos volando ahora mismo. Este tiene cuatro estrellas. Pues está exactamente lo mismo y tiene cuatro estrellas. El Embraer Tiene dos estrellas. Y ya he visto varios videos con respecto a esto. Déjame ver si le pongo y le quito el audio. Ya he visto varios videos con respecto a esto y con respecto al avión. Y en verdad no tiene muy buena pinta. No tiene muy buenos reviews. Aunque muchas personas dicen que es un poquito mejor de lo que esperaban. Esto que no sé, para serle honesto, hay que pensar. Si yo iba a pensar en comprarlo y hacerle mi propio review, como hice con este. Y algo bueno que sí tiene este, que no tiene el que estoy volando. Este Embraer es algo mejor en consumo de frames. Esto no consume tanto frames. Déjame ver si se arregló el plan de vuelo. Que no, los destinos siguen locos todavía. Bueno, no me interesa. Siempre y cuando sigue el plan, lo de las líneas amarillas me la paso. Eso pasaba antes. Pasó una vez. Con el A320 Neo. Y arreglaron ese asunto. El Microsoft ha sido que lo ha arreglado. Como dije, mientras sigue el plan de vuelo me la suda. Lo que enseña aquí. Pero sí, volvemos. Volviendo a lo que teníamos. Este... 340. De por 7, vamos a volar a 38.000 pies. Verá nuestra altitud crucero. 1.500, lo setiamos a 1.500. 1.500. Perfecto. Bien. Pero sí, como estaba diciendo. Si volvemos a lo que estábamos haciendo. Este avión tiene menos review que lo que tiene... Literalmente el avión que estemos volando. Aunque uno no se puede llevar exactamente los reviews. Hay que probarlo por sí mismo. La razón por la cual no lo voy a... No lo he comprado ni lo he probado aún todavía. Es porque... Una sencilla razón. Eh... Yo... Eh... Posiblemente este sea el último vuelo para hacer el día de hoy. Posiblemente sea el último vuelo. Tengo un chancecito para mañana. Pero es más probable que este sea el último vuelo que voy a hacer para el día de hoy. Es muy probable... Que sea el último vuelo para el día de hoy. Así que... Eh... Lo más probable es que... Para qué lo voy a comprar si no voy a hacer más vuelos. Por lo menos por un tiempo. Si nos vamos a YouTube y nos vamos directamente a estudio. Como me estaba enseñando. Y a contenidos. Eh... Tengo... Uno... Dos... Tengo... Eh... Cuatro vuelos en el que yo. Uno para... Eh... Junio... 29. Que vendría siendo este martes. Otro sería para julio 6. Otro para julio 13. Y otro para julio 20. Eh... 20. Y tengo dos vuelos más editados que tengo que ponerlo en horarios. La razón por la cual lo estoy haciendo así de esa manera por horarios. Es porque como lo expliqué. Para el que no se ha enterado. Me voy a mudar. Eh... De ciudad. Y... Definitivamente. Necesito. Necesito. Eh... Necesito tener contenidos. No voy a poder grabar como por un mes y medio. Yo más o menos necesito contenidos por lo menos por un mes y medio. Eh... Y... Para mantenerlo a ustedes activo. Y no dejarlo así. Aunque... Es un vuelo por semana. Pero es mejor que nada. Si subo todo. Si hubiera subido todo su vuelo a diario como lo hacía antes. ¿Qué hubiera pasado? Eh... Ustedes hubiera quedado sin contenido por una semana y algo. Yo prefiero subirlo uno por semana. Eh... Tengo dos videos editados también por ahí. Tengo, eh... Unos videos editados por ahí. Que nada más faltan subirlos y ponerlos en horarios. Más estés. Eh... Este que estoy haciendo son tres. Tengo tres videos. Eh... Y posiblemente tenga chance de hacer uno mañana. Uno más. Que me han pedido. Eso serían cuatro. Eso serían cuatro semanas más. Para subir. Eh... En caso de que obviamente, como dije. Sí. Ustedes ven ahí en... Eh... Por el horario. Aunque obviamente, este vuelo ustedes lo van a ver. Este vuelo que ustedes lo van a ver más tarde de lo que ya están ahí. Pero este mismo video por horario. También están en Facebook. También están puestos por horarios. También los mismos horarios. Se van a publicar en YouTube y en Facebook al mismo tiempo. Así que no se preocupen la gente de Facebook. Yo sé que tengo más seguidores en Facebook y en YouTube. O en Facebook y en YouTube. Ambos a la misma vez se van a publicar. Este... Otra cosa que... Que le quería decir. Algo que voy a adquirir también. Eh... Cuando ya vuelva a empezar a grabar. Es... Eh... La textura. Hay algo como todos saben. Eh... No se acuerdan el video de México. Eh... El que no se acuerde. Lo podéis ir a buscar de... Hacia Cancún. Eh... Que siempre me estuve... Eh... Molestando por la forma en la que se ven las pistas. Que a veces está muy clara. Y no la puedes ver bien las marcas de Touch. O algo que sí va a mejorar eso. Es este modo que vende muy barato de por ciento. Eh... Lo que hace es que te mejora la calidad de las pistas. Las aves más realistas. Le pone esas marcas negras de las llantas. Y cosas así. Eh... Por ejemplo. Aquí hay una diferencia. Te pone como esas marcas de aceite que hay en los Gates. Eh... De por sí. Y mejora todo lo que tiene que ver con... Con las pistas. Con... Con el ground. Y todas las líneas de taxi. Todo por el estilo. Eso lo voy a adquirir. Cuando vuelva a grabar de nuevo. Aquí hay un claro ejemplo. Por ejemplo. Esta es la por defecto. Y esta es la que... La mejorada. Eh... Por ejemplo. Si yo vengo a aterrizar en esta pista que está aquí. Que ustedes ven aquí. Y es un día bien brillante. Con mucha luz. Es muy poco probable que yo vea esas líneas que ven ahí. Muy poco probable. Porque el reflejo del Microsoft Flight Simulator en días soleados. Y... Lo muy claro que está la pista. Es muy difícil que yo vea esas líneas de marca. En este aeropuerto posiblemente si lo vea. Porque este no está tan mal. Como hay otro. Por ejemplo. Hay otro que las pistas son casi blancas completas. Siempre me he quejado de eso. En Microsoft Flight Simulator. En las pistas. Tengo que quitar un poquito el ratio de descenso. Porque el avión se está comportando un poquito mal. Ya los 32.000 pies se empieza a comportar un poquito más difícil. Con ese ratio de descenso. Eso hay que moverlo un poquito. Para que no se comporte tan mal. Eso sí. En eso. Ven la diferencia. Aquí se ve muchísimo más realista. Aquí está muy... Muy nítida y muy limpia. Que no es así. Y eso mismo causa. Que tú veas poco las marcas de Touch. Porque se confunde con el background que es muy gris. Aquí ven que se ve un gris más oscuro. Y la línea se ve mucho mejor. Definitivamente. Aquí si nos vamos aquí en la calidad de taxi. De líneas de taxi. Como pueden ver. Estas son las de Microsoft Flight Simulator. Que siempre he dicho que son muy amarillas. También muy claras. Estas son... Se ve muchísimo más realista. Lo mismo acá. Hace mucha diferencia. Este modo... Este modo funciona. ¿De qué manera funciona? Solamente mejora... La calidad de... La calidad de todas las líneas y pistas. Y todo lo que tenga que ver con los aeropuertos. Que viene siendo terreno del aeropuerto. El concreto, cemento o asfalto. Dependiendo de qué te he hecho el aeropuerto. Y todas esas cosas. Mejora todo lo que tiene que ver con el aeropuerto. En líneas. Texturas. De... Del asfalto. Las pistas y todo. Lo mejora. En solamente los aeropuertos que te trae el Microsoft Flight Simulator. Solamente los aeropuertos de Microsoft Flight Simulator. No lo hacen los aeropuertos que tú compras, ni descargas, ni pegas. Ni nada por el estilo. Eso ya vas a tener que encargarte de... Si no te gusta, tú compraste un aeropuerto en específico. No te gusta cómo se ve la línea de taxi. Vas a tener que encargarte de... Describirle al creador y decirle, mira, tiene que mejorar esto. Y punto. Pero solamente trabaja con todo lo que es por defecto de Microsoft Flight Simulator. Incluyendo los aeropuertos que son detallados. Lo que tienen las estrellitas amarillas. De por cierto, hay muchos de ellos que son muy malos. Aparte de que son detallados. Y premium. 380, aparte de que son premium. También mantienen muy malos. Son muy malos. Algunos de ellos. A pesar de que son premium. Y que no debería ser así. Ok, vamos a subir a nivel de vuelo. Lo volvió a intensificar demasiado. Más 80. Le quitamos un poquito de radio de descenso para que empiece a subir. De lo contrario, no va a subir porque se va a estar agitando demasiado. Ya esta altitud, el radio de ascenso, no puede ser muy inclinado. Yo diría 79 será nuestra velocidad crucero. Y nada mi gente. Yo diría que solamente queda ponerlo por acá. Abrirle nuestro mapa BFR. No sé qué carajo pasa con esto aquí. Ya veremos cuando estemos llegando. Y nada. Nos veremos más adelante mi gente. Lo dejo con esta vista. Y ya nos veremos más adelante. Quito mi cámara. Ya es totalmente innecesaria. Bien. Entonces, comenzamos este descenso. Nivel de vuelo 240. Y vamos a descender algo inclinado porque ya estamos algo cerca. Ya no me agrada mucho esta que me manda a descender tan pegadito de la bahía. Vamos a ir descendiendo ahí. Ok. Todo esto se ha arreglado. una vez hemos llegado aquí a este punto esto se arregló se arregló este este moro con bueno para los que no son dominicanos no van a entender esa expresión por lo que no son del caribe no van a aprender esa versión pero esa expresión pero se arregló el arroz con mango que había aquí en este asunto una vez tocamos esto pero sigue la línea amarilla aquí es lo que me sorprende aquí sigue en amarillo pero aquí se ha arreglado no está la línea amarilla ya no entiendo a esa parte ahí pero mientras todo esté bien no hay problema mientras siga todo bien como debe seguirlo yo no tengo ningún problema con eso a este punto lo que voy a hacer voy a abrir mi fly record para tenerlo ahí abierto y no preocuparme por él en el momento así que como le estaba diciendo antes de yo coger mi libre que citó yo digo que como digo posiblemente este sea el último vuelo que haga te digo tengo posiblemente tenga un poco un poquito de chance para mañana pero este es posible que sea mi último vuelo por un tiempo pero por lo menos tenemos vuelos ahí para para postear ningún problema así que lo malo es que con un ejemplo aquí no puedo no puedo darle rango a al plan de vuelos o no sé que lo que viene más después es importante esto es bien importante yo le digo que estoy bien importante esto en sí es muy importante que debe tener el plan aquí y yo no sé cuándo que van a arreglar ese asunto pero es muy importante tener el plan de vuelo aquí todas estas pantallas son inútiles para nada bueno no voy a decir inútiles porque por la razón de qué de que puedes ver por lo menos aquí él ciertas cosas como por ejemplo él el fly plan que dice para landing o para descent landing altitude porque esto no se pasa para este lado y apruebe briefing complete landing data bueno pero como digo esta pantalla en verdad para eso que son literalmente useless no sirven de nada ahora mismo para serle honesto no sirven de nada más útil es el mapa bfr que pueden mirar mucho mucho mejor al darle rango yo debería poner el mapa bfr aquí no y ya gracioso no gracioso no si pongo el mapa bfr aquí no ya sustituye la pantalla no qué claro porque aquí yo no veo rango no veo el rango como lo puedo ver aquí y aquí interviene bueno lo único malo que cuando te mueve se mueve el mapa bfr también es lo único malo no puede ver rango no puede ver detalle de terreno no puede ver nada esto tienen que arreglarlo así de sencillo por debajo de los 18 mil pies hay que descender la velocidad a 2 80 por debajo de los 20 mil pies perdón pero aún todavía no hemos descendido debajo de los 20 mil pies 2 5 0 bueno de ahí él él me ha él me ha dado velocidad a no les sale instrucciones 13 mil pies pero en este en este momento y este caso él me ha dado velocidad creo que bien y velocidad debajo de los 250 nudos lo comenzamos nuestro descenso aunque obviamente no creo que vayamos a llegar a esa velocidad por que vamos a estar haciéndole el descenso muy bien inclinados o 250 nudos que podemos utilizar speed break pero eso no frenaría también el descenso pero vamos a utilizar un poquito de speed break como dije el speed break bien pero también no frena el descenso al mismo tiempo esta es la única costume cámara que pude escoger y no se ve igual como la ni siquiera se ve igual como la como la y quiero ser igual como se ve en la en el ahí empezó ahí salió de nuevo ahí salió por aquí está aquí se ha borrado por aquí sigue la que lo quiere gesta bueno mientras me siga mi plan estoy perfectamente bien lo vamos a ver m6 y 3 mientras no bueno si va va a ir a no dice que va a azul donde está azul y va a doblar hacia acá el herring el herring es hacia acaso este es el tramo que va a tomar espero o si no mhf y no mhs en sol antes de sol está bay no no se está yendo para otro lado en el caso en la madre para bay sol y después de sol está hay otra otra ruta no se está yendo por otro lado no se está yendo por otro lado no se está yendo por otro lado pero pero en el otro lado en el otro lado se mantuvo aquí aquí se mantiene por eso que te digo que yo no veo lo que está pasando aquí y no veo la de refresh qué punto es ese refresh esto se ha frizzado el mapa bfr también también se ha frizzado el mapa bfr el mapa bfr está frizzado literalmente bien lo único que faltaba refresh y util urán bueno por lo menos yo puedo poner que se vaya a urán el mapa bfr se ha frizzado completamente bien que bien tengo tengo urán pero no tengo cojo daño un sang zion tengo bien yo tengo urán no puedo hacer que se vaya a urán Y antes de Urán tengo Keytime, pero Keytime no aparece Keytime no aparece en otro lado Puedo poner que se vaya a Urán Bien Así que es un app Para Urán Y ni siquiera puedo ver rango para No, pero todavía no he cogido el Urán En el caso de la madre, Urán Y ni siquiera puedo quitarle rango para ver Para ver los puntos, porque no hay puntos Esto se va para Urán Directa ¿Ves por qué que digo que este mapa es necesario Para tu ver los puntos que tiene? Yo creo que yo cliqueé Yo cliqueé algo aquí Sin querer Y por eso se ha Cuando estaba tratando de mandarlo para la 6.3 Yo cliqueé algo y por eso creo que se ha Se ha descontrolado todo eso Pero el mapa de FR se ha frizzado Eso ahora mismo es este punto Totalmente inutilizable Urán Urán, ok Fin aire clear to Urán Bien Estamos clear para Urán Pero no puedo ver que tan cerca estamos de Urán Por la sencilla razón de que el mapa de FR se ha frizzado Bien Me vas a mandar a descender, cariño Un poquito más Ya que vamos para Urán No sé qué altitud puede tener Houston Déjame ver si lo busco de un rápido K-I-A-H Que sería Houston Altitud de Houston Houston, Texas Tiene una altitud Una altitud De una elevación De Elevación de 97 metros Digo 97 pies Y 30 metros Bueno Pues no tiene mucha elevación Pero lo podemos poder resolver Vamos directamente a Urán Lo que pasa es que no puedo ver Como se ha frizzado el mapa de FR No puedo ver Que tan cerca estamos de Urán Este mapa es totalmente Useless ahora mismo Si damos tracking Esto está frizzado completamente Que bien Ya ven porque esto es importante Porque aquí yo puedo dar Yo puedo dar rango Y puedo ver que tan lejos estamos Aunque estamos de Urán Estamos aquí lo dice Estamos a 43 millas náuticas Pero Que no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Ok ya puedo quitar este Speed Break Se me frizzó eso Que hasta me olvidó Que tenía Speed Break Literalmente Activado Y a este A este no se le puede dar rango No se le puede dar rango Ok ya es lo mismo Ok ya es lo mismo ¿Qué te puedo decir? Nada, seguir hacia Urán Y el mapa BFR Nada que quiera responder Bien Adnaleza la intrusión Descender a 5000 pies Taxi light on 5000 feet Y Hacemos nuestro descenso El problema es que el mapa BFR Se ha frizado Y en verdad no sé ¿Qué demonio puede estar tramando esta cosa? Porque no puedo ver el plan Que está reflejado ahí Aquí dice que vamos directo Hacia la pista 9 Bien, pero en verdad no sé ¿Qué demonio puede estar pasando? Puede haber unas cuantas cosas Giro por ahí No deseado Vamos y descendemos a los 5000 pies Aumentamos la radio de descenso Porque estamos a 31 millas náuticas Pero no queremos tampoco Descender demasiado lento Si tú querías que yo aumentara mi ratio de descenso ¿Por qué no me lo dijiste Que descienda antes? ¿No? ¿Verdad? Simplemente desciende antes ¿Quieres que desciendas a último minuto? Para nada Para Lo técnicamente Debemos estar pasando Por encima del aeropuerto Lo mismo Ahí está Por aquí Más o menos Debe estar No se ve bien con las nubes No puedo poner mi dedo En nada en específico Madre mía Vamos de los 10 mil pies So landing light on Bien Activamos mi cámara Yo creo que Urán nos ha salvado El chimes Our flight will be coming to an end Please prepare for landing Make sure your seatbelt is securely fastened about you Your tray table and seatback are in the upright and locked position All video screens, head and footrest need to be stowed at this time For those of you in Polaris First and Polaris Business Please press and hold your green airplane button on your control panel To bring your seat to its proper landing position Also in Polaris First, secure your shoulder strap after fastening your seatbelt All large personal electronic devices such as laptops must be turned off and be put away You may continue to use your small, lightweight electronic devices But these must be unplugged, switched to airplane mode and secured Please have a look around the airplane to refresh your memory of the location of your nearest emergency exits Keeping in mind your closest one may be behind you Flight attendants, please prepare the cabin for arrival and be seated in your jump seats We will be on the ground shortly Bien, some septemos nuestro Auto Break Arm Medium Que sería posición 3 Eh, vamos a ir haciendo eso Por ahora Para que no se nos olvide Pues yo creo que Urán ha sido el único que nos salvó Que, no se ha ido Urán Eh, y no ha salido otra cosa que Por ejemplo tenemos Medic y toda esa cosa que podíamos utilizar pero urán no da la suficiente distancia para nosotros hacer lo que debemos hacer es justamente lo que no necesitamos relámpagos y cosas así en este en este avión porque este avión ya de por sí consume muchísimo frames no es justamente lo que necesitábamos verdad yo de cabeza dura porque yo sé que yo no debo utilizar el live live web del aquí en este avión pero es que me encanta utilizar la iglesia es la emoción del simulador no la igualdad hay tráfico y todo todo light aunque ya hay muy pocas personas que no lo utilizan a este punto por que le está consumiendo un huevo de frames y hay muchas personas que no le agrada a mí qué te puedo decir y yo diría bajar la velocidad a 200 nudos lo siento un nudo porque ese giro va a ser algo intenso y yo diría con un toque de flaps mantenemos la nariz un poco debajo si necesitamos baja velocidad contact Houston Center on 120.4 ok 120.4 for United 3.241 Houston Center United 3.241 Houston Center United 3.241 5000 feet Lo continuamos hacia Urán Como lo planeado Ya ven, eso es lo que no quería Es un giro literalmente de un pico Es un giro literalmente de un pico Madre mía con esos relámpagos Muy bien, descender y mantener 4000 feet Ok, yo diría que bajaría una más Y le doy un toque más de flaps A ver que tal se abre en este giro Los flaps es simplemente para que la nariz No se eleve demasiado Así era literalmente que deberíamos venir En realidad Este es el plan que era No se que demonio le paso a esto Pero yo dije Yo dije Yo creo que yo toque algo Pero no Ahora como le mencioné anteriormente Eso paso una vez con el A320 Neo De fly-by-wires En Microsoft Flight Simulator Que le pasaba eso Se volvía loco Los planes de vuelo Una vez Yo creo que porque necesitan actualizarlo Por eso Por ejemplo Ahora no está No está haciendo el giro Y yo diría que Le pasa esto ¿No? ¿Qué pasa? Bien So, Urán Deberíamos ir hacia Medic Y programar Esto que vaya hacia Medic Porque Te digo Esto se está volviendo loco El mapa OVFR Nada Hoy diría Descendemos un poquito De velocidad Un 80 Como referencia Y yo diría Que le damos un toque más de flash Para que la nariz No baje demasiado No baje demasiado No baje más de flash 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 Bien Esto es un reto ¿no? ¿Cuándo me van a mandar a ustedes a descender? Yo cuando se ponga aquí, en este ojo, localizer lo vamos a activar, para que ya se puede poner, pero ¿cuándo me van a mandar a descender? Porque no veo nada de la pista y no me agrada. Si yo veo, voy a hacer lo mismo que hice en Bogotá, si veo el Glide Loop, voy a activar mi Approach Mode sin darle mucha mente. Yo diría bajamos la velocidad a 1.60 y un toque más de flaps, para mantener, bien está haciendo sus ajustes, el mapa BFR sigue frisado, después de Mery quedan unos cuantos, yo diría que queda Sancho, Seino, y después queda Kia, y después está la pista. Bien, contactamos a Houston Approach inmediatamente para que nos mande a descender porque no veo la pista y no quiero que me dañe mi vuelo. Bien, contactamos a Houston Approach inmediatamente para que nos mande a descender porque no veo la pista que nos mande a descender porque nos mande a descender. Bien, ¿y el descenso cuándo? No quiere nada tener que ver con descenso. Bien. Llegamos a Medic. Esas curvas esas que son innecesarias. ¿Qué está haciendo el avión? ¿Qué demonios está haciendo el avión? ¿Alguien me quiere explicar qué está haciendo el avión? Se dice el próximo Kia. Lo mismo que hizo al principio cuando salimos de allá. ¿Qué demonios está haciendo el avión? ¿Qué demonios está haciendo el avión? Ok, mi gente, a este punto lo que hago, lo que voy a hacer es algo que debía hacer hace rato. De verdad, voy a quitar el piloto automático y voy a seguir por mí mismo. Tengo el Glice Loop aquí, que es lo que me voy a guiar. No tengo visibilidad. El Approach Mode no funciona. Uff, madre mía. El Approach Mode no funciona y en verdad esto va medio raro. Cada vez que me enfoco y le doy a seguir el plan, esto se quiere ir para donde quiere. Algo que no me gusta es que esto está despegado ya. Antes estaba fijo. Esto lo tenía. Lo voy a poner en pausa. Esto ahora. Dime en un segundo. Pausa. Pausa. Se me ha caído la cámara. Ahora. Bien. Bien. Ahora sí, quito pausa y seguimos. Esto estaba fijo antes, esto no se movía, pero ahora se mueve. Flax en posición 3. Ahí tenemos el Localizer interceptado. Estoy fuera de la pista literalmente. No me voy a meter a la pista porque es que, como te dije, esto se va a meter cuando le da su gana. Entonces, tengo que meter a la pista. Estoy fuera de la pista, bien fuera de la pista. Ahí está. Ahí tenemos la pista. Iba a aterrizar en otra pista que no era, pero la pista corriente es esta que es la 0.9. Bueno, ya yo ni creo mucho en esto. Según esto. Pero, incluso, aparte de eso, no estaba llevando otra pista a otra pista. Se le voy a dar el Full Flaps para que mantenga la velocidad de 25, la velocidad deseada. Eso, como dije, es algo que debía hacer hace rato, que es quitar el piloto automático y vestirme yo mismo vía Heading, que era lo que yo tenía inicialmente pensado. Pero, ¿qué te puedo decir? Estamos algo alto. Bajamos, tenemos Full Flaps, tenemos Landing Gear Down, Runway On. Desafortunadamente, ahí tenemos la pista. Ahora sí. Es algo que debía haber hecho hace rato, quitar ese piloto automático, porque de verdad que no, no estaba beneficiando en nada. Debía hacerlo hace rato y llevarme vía Heading y cosas así. Pero, ya saben, nosotros al fin, cabezadura. Al fin, ¿no? Estamos ligeramente alto. Eso lo vamos a resolver con nuestra velocidad. Entonces tenemos Full Flaps. Recapitulamos. Estamos volando por encima de la pista. Flight Recording está activo. 500. Lo que no me gusta, como dije, que se me mueve, esto se me mueve el joystick, porque es que ya no está, ya no lo tengo fijo. Esto ya, el joystick ya ya no lo tengo fijo. Como antes. Antes lo tenía fijado. Ahora lo he quitado, porque literalmente estoy desarmando todo. Por eso viene la cámara que se me cayó también. Si la muevo mucho la mesa, se me caen las cosas. 200. 100. Ahora interceptaste el localizer y no sirvió de nada como quiera el localizer. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 100. 80. 31. 31. 32. 33. 32. 33. tan pero estaba bien pero era porque literalmente el piloto automático al sacarnos dar la vuelta estábamos mirando la pista equivocada literalmente el fallo que fallo con este avión de verdad a este punto salimos nos paramos aquí esto no va a decir nada esto va a decir algo no no decir nada no nos lo cerramos lo vamos a dar ahí ya vamos a ver el replay mode lo quitamos mi cámara este punto stop recording y replay vamos directamente afuera lo vamos a adelantar un poquito porque aquí va a ser demasiado si lo ponemos lo ponemos aquí pero yo diría que lo ponemos desde acá ya más o menos desde acá madre mía cuánto frame consumido estaba algo bonito increíble que pueda pasar por encima de esas pistas en sí me imagino que estas son las pistas de cargo y todas las cosas así no yo no tengo ese avión instalado porque sale ahí la 380 alguien lo hay que lo tengo instalado ahí algo sí te voy a decir el aterrizaje fue beautiful hermoso aterrizaje de verdad muy suave hermoso aterrizaje a este punto le damos pausa esto lo voy a coger para un screenshot posiblemente el torneo muy muy bonito aterrizaje yo diría verlo otra vez a ver un buen flote lo único malo es el alto consumo de frame que esto consume eso vamos a ver un wind view que no te deja apreciar muy bien lo que pero en vez de freak el camaradero no vamos a aquí tenemos que hacerlo directamente desde aquí porque ya saben ahí nos vamos al wind view tenemos que hacer directamente madre mía se desapareció el aeropuerto houston el a3 el 7.7 37 es muy destacable por eso aterrizaje está muy baja altitud es muy bueno en baja altitud yo creo que había un récord del a3 el a7 37 que aterrizó a 116 nudos creo que ha sido lo más lento que ha aterrizado en una pista bastante pequeña de por cierto ahí estamos sostiene muy bien esa baja velocidad como vieron iba muy estable le damos para atrás y buscamos el punto para nuestra cámara dron buscamos el punto de showcase podemos quitar esto porque ya no lo vamos a necesitar la cámara dron y que no nos siga y podemos descender un poquito esto y este sería el punto no un poco más bajo no tan bajito me caso la madre ya lo puso normal me gusta esta aerolínea de esta aerolínea de bueno no a la aerolínea me refiero a al 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 skin con este morado ahí en el medio no sé si existe en verdad pero ahora quitamos de que nos siga yo no lo había quitado de que nos siga ahí estamos y mientras tanto podemos está podemos y ahí creo que está bien madre mía relámpago esto lo podemos quitar de aquí ya porque nos va a salir eso en el screenshot ahora todo lo que tiramos nos va a salir eso ahí ahí lo tuvimos creo que lo voy a repetir por la cuestión de ya sabes de que nos hemos quitado eso en ese preciso momento ahí creo que lo repito una vez más ahí lo tenemos es admirable esa baja velocidad de este avión y como sostiene como se sostiene en esa baja velocidad bien o literalmente aquí yo que se tengan y ahí vamos y como no nos sonó esta triple no podemos poner aquí quitamos esto y como no nos ha sonado entonces lo ponemos nosotros vamos a ir a taxiing por los próximos minutos así que por favor permanece con su seatbelts fastened y todos los items stoned hasta que el seatbelt signo es turned off por favor asegúrate de tener todos tus personales antes de ir y 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 Star Alliance partners and your entire flight crew. Thank you for flying the friendly skies with us today. We hope you've had a pleasant experience and we look forward to welcoming you again on another United flight. Madre mía Sierra Hotel Sierra Bravo Sierra. Tenemos Sierra Bravo Sierra Hotel. ¿Es para acá? United 3241 acknowledge last transmission. Disculpe. Taxi into gate 175 using taxiway Sierra Hotel Sierra. Taxi light está on. Yo pensé que lo había prendido en el aire. No sé por qué demonios me... Van dos veces que yo prendo cosas y se me apagan. ¿Está bien? El aterrizaje, si más bien el vuelo nos dio algo de dificultad. El aterrizaje no fue nada mal. Esto lo volvemos a poner por este lado. Bueno, tarde, ¿no? Porque ya tiramos los screenshots, ¿no? Esto debí quitarlo con los screenshots. Bueno, yo veré cómo lo cropeo cuando vaya a hacer el topneo. Porque es más para el topneo que lo necesito. El landiscore es menos 244 y el score de vuelo es 389. Y alguien me dice a mí que en números que yo entienda. Y eso es bueno, eso es malo. Pero me imagino que es bueno porque el aterrizaje no fue nada mal. Podemos activar de nuevo mi cámara. Ya veré cómo ha dicho este video. Este video se tomó las dos horas completitas. Tengo dos horas de grabación y algo, incluyendo el tiempo de The Ground. Los últimos días se me ha estado un poquito complicado editar los videos porque estaba hablando demasiado. Literalmente no me callo. Lo pienso, tenemos un avión que se vuelve loco. Por sí solo. Debimos coger otra pista. En esta pista hay que retirar demasiado. Y siempre me han olvidado los flaps. Y los speed break. Bien, estamos en Sierra Bravo, Sierra Hotel. Sierra Bravo. Seguir derecho. ¿Qué fue lo que dijo? Sierra Bravo. Sierra... Sierra... Sierra Bravo, Sierra Hotel. Sierra... Oh, era aquí. Era la otra que había que doblar. Que era Sierra F. Sierra... Bien, no pasa nada. El aeropuente está limpio. Como quiera. Era la otra en la que nos pasamos, que había que doblar hacia la derecha. Miserio de la dirección. Reseta. Miserio de la dirección. Apm filtro y urgente. y estos carros que parece que van en una autopista y aquí tenemos rv adelante y este vendría haciendo rv está de aquí bien estoy aprendiendo porque estoy aprendiendo un poquito los taxiway de la derecha debimos venir por ahí pero no pasa nada a mí no pasa nada apenas que no estamos aprendiendo los taxiway pero si una vez regrese que me haya mudado y todas las cosas voy a cuando regrese a grabar de nuevo voy a empezar a hacer mis inversiones en una cuantas cosas tenemos rv que es la que vamos y ahí tenemos nuestro taxi y ahí tenemos nuestro nuestro gate que dijo que es el gate taxi to gate pero no dijo el número de gate gate 175 verdad ahí está 175 no está marcado no está marcado el 175 pero es donde está el taxi light off es donde están esta gente aquí pero no está marcado bien tomamos lucha para traer este avión a tierra pero lo hemos hecho y muy satisfactoriamente a pesar de todos los problemas de navegación que como dije yo no sé por qué yo tome dure tanto tiempo para para tomar el control por mis propias manos como no tengo a nadie dirigiendo me voy a tener que ahí estamos perfecto nos vamos adentro el parking brake set y motores apagados y estamos sólo le pedimos a gran gran servicio que no conecte el ya wey ya wey disconexión cuando está conecto ni siquiera está conectado de que te estás hablando por eso eso es tener yo voy conectado déjame hacerlo por el pushback helper por eso es tener el conectado madre mía madre mía madre mía no me sale que no me sale que wey conexión pero si me sale y wey disconnection bien pues ok si no quieres hacer nada con el jetway está bien dice que está bugeado este jetway eso es lo que pasa porque cuando llegamos debería estar con esto para atrás vamos a ver si lo hacemos por aquí jayway de conexión jayway de conexión la que estaba bugeado era había que desconectarlo y conectarlo de nuevo para atrás y estamos así que podemos comenzar a desabordar a nuestros pasajeros acá y de plane estamos desabordando así que muchísimas gracias a todo lo que estuvieron en mirando este vídeo yo diría que posiblemente es el último vuelo que voy a hacer por el momento hasta que me reubique posiblemente voy a tratar de hacer uno mañana pero no es garantizado eso que voy a tratar de hacer uno mañana y ya veremos así que mientras tanto nos veremos en la próxima